Como señalaba yo, se atendieron 108 caminos. De estos 108 caminos, hay caminos muy largos, o sea, todavía vamos a trabajarlos este año y todavía nos va a llevar a lo mejor un año, otro año. Hay caminos de 40 kilómetros que tienen que trabajarse de esta manera y el mejor rendimiento anda entre 800 metros lineales al mes y en el mejor de los casos un kilómetro. Ahí destacaría yo, y no me dejará mentir, nuestro amigo Adelfo, algún municipio en la Sierra Juárez que se llama Atepec, en donde ellos mismos empezaron a calibrar la eficiencia con la que estaban trabajando y se habían propuesto trabajar con ocho, diez revolvedoras, todavía compraron más revolvedoras para incrementar su rendimiento y poder terminar este camino el año pasado. O sea, fue uno de los que fueron terminados, de los 25 que se terminaron el año pasado. La asignación que se dispuso finalmente para este programa fueron un poquito más de mil 600 millones de pesos y se lograron una meta de 778 kilómetros en un carril. O sea, pensemos en esto, son mil 700, pero son 778 kilómetros o la mitad, 300 y tantos kilómetros, como ya con la sección que ustedes ven aquí. Estas fueron secciones mejoradas en su gran mayoría de seis metros y ustedes pueden apreciar en estas y algunas otras imágenes cómo quedaron ya finalmente estos caminos.